Muy buenas noches a todos, me gustaría cantarle este bonito canto que se titula Te amo, te amo Jesús Señor, cuando yo pude ver tu luz, mi corazón cansado reposó Mi alma que lloraba, hoy pudo sonreír, en tus brazos, de amor Cambiaste mis mentiras por verdad Mis cadenas fueron libertad Tu luz iluminó mi caminar Te amo, Jesús Me diste la fuerza Después de luchar Me dieron consuelo En tus brazos, de amor Te amo, Jesús Porque sin tu perdón No sé qué había pasado con mi vida Ahora que conozco tu perdón Elevo hasta tu trono el corazón Tu luz iluminó mi caminar Te amo, Jesús Cambiaste mis mentiras por verdad Mis cadenas fueron libertad Tu luz iluminó mi caminar Te amo, Jesús Me diste la fuerza Después de luchar Me dieron consuelo Me dieron consuelo En tus brazos, de amor Te amo, Jesús Te amo, Jesús Te amo, Jesús